Empezamos con más y les contamos que revolucionada está la comunidad educacional de la Escuela Las Cruces ante la posibilidad de que un grupo de estudiantes del establecimiento logre imponerse en el concurso Soluciones para el Futuro 2015 de Samsung, iniciativa que cuenta con el respaldo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Todo comenzó como una tarea de ciencias de aprendizaje de los ecosistemas y terminó convirtiéndose en un proyecto para el concurso científico escolar Soluciones para el Futuro 2015. Investigando nos dimos cuenta de que estas algas podían tener otra utilidad aparte de ser refugio para los animales y estas algas también ayudaban a las mariscadoras que las sacaban, dándole dinero extra en su trabajo normal. Pero para ellas obtener cierta cantidad de dinero tenían que sacar muchas algas y eso afectaba considerablemente el ecosistema. Tras varios meses de investigación y el apoyo de expertos de la Estación Costera de Investigaciones Marinas de Las Cruces se logró determinar que con una menor extracción de microalgas se podía elaborar un producto atractivo, más rentable y amigable con el bosque marino. Al hacer una crema exfoliante e hidratante podíamos ayudar a la mariscadora y frente a ese empezó todo el proceso. Aprovechando también de que estaban Soluciones para el Futuro nos dimos cuenta que podía ser una solución para la mariscadora de Las Cruces. Para los alumnos la experiencia fue por momentos extrema, extenuante pero satisfactoria, especialmente tras descubrir que con su aporte la población de microalgas y la vida marina no estará en riesgo. Fue bonito tener una experiencia de hacer una crema para poder ayudar a las mariscadoras también porque lo que hacían era como que extraían mucho y ganaban muy poco. Con poca alga se puede ganar mucho dinero. Por ejemplo, un mínimo se puede valer una crema 6.000. Por ejemplo, por el avalón que por donde lo venden ganan 75 pesos. Una gran diferencia. Diferencia que también esperan establecer en el resultado final del concurso, instancia en la que van liderando el ranking con más de 2.000 votaciones a más de 400 votos de los participantes del colegio José Agustín Alfaro de Coquimbo. Este concurso se llama Soluciones para el Futuro, que consiste en dar a las personas de nuestra comunidad soluciones para, por ejemplo, acá nosotros hicimos la crema, solucionando que así no saquen tanta alga y puedan vivir más animales y con alimento. Pedirle a todos de que sigan votando porque ya faltan pocos días, igual la votación nos ayuda a seguir en el concurso. Entonces, igual necesitamos que la gente vote. Para el alcalde y el director de Educación Municipal, la instancia a la que han llegado los alumnos es el resultado de un buen trabajo de apoyo e inversión municipal a la educación pública de la comuna. Para nosotros es motivo de satisfacción, demuestra que van dando fruto los trabajos, las políticas educacionales en la comuna. Nosotros, en la elaboración de los planes de mejoramiento educativo, hemos considerado en primera instancia el subsector lenguaje, luego matemática y posteriormente ciencia. Hemos fortalecido esa área al punto de que en ambos establecimientos educacionales se ha hecho una importante inversión para crear los laboratorios de ciencia. Estamos tremendamente contentos y orgullosos por lo que hicieron estos niños en el trabajo de soluciones para el futuro. Además, con un tema tremendamente innovador que lo trabajaron junto con las mariscadoras, la Universidad Católica también que cooperó para poder encontrar esta solución que es para las mujeres que son cosméticos y cremas. Estamos muy contentos, muy orgullosos porque la gente también ha participado, ha conocido el proyecto y han reconocido el entusiasmo que han tenido estos niños, estos jóvenes, para poder desarrollar este tema. Así que lo único que me queda como alcalde es pedirle a la gente que vote por las soluciones del futuro que ha presentado el Colegio de las Cruces para poder obtener esos recursos que están como primer premio. Son más de 30 millones para el Laboratorio Escolar Tecnológico de la Escuela Las Cruces, premios para cada uno de los alumnos y para la profesora monitora del proyecto.